Estamos en el Arsenal Naval Puerto Belgrano, quien nos acaba de recibir el capitán Néstor Peretti, primero para felicitarlo por los 116 años del Arsenal Naval Puerto Belgrano. Agradecerle por tomarse unos minutos y poder recibirnos y hablar un poquito de la actividad del Arsenal Naval Puerto Belgrano, teniendo en cuenta el contexto, no solamente mundial, sino nacional de pandemia que se está viviendo, pero sabiendo que aquí se sigue trabajando para tratar de sacar todo lo mejor, teniendo en cuenta no solamente el personal militar, sino también el personal civil. Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, la Armada está haciendo un gran esfuerzo para mantener el programa de dique establecido. Digamos, convengamos que el Arsenal en sus 116 años empezó por los diques, pero ahora tiene una diversidad de talleres y una diversidad de lugares que superan básicamente los diques, más allá que los diques, siguen siendo el corazón de la flota de mar, porque aquí se resparan los buques, como pueden ver, al destructor Sarandí, presto a terminar sus tareas para hacer sus operativos. El Arsenal en estos 116 años ha crecido en una amplitud de tareas que permiten a la Armada mantenerse en un estatus, en un nivel de mantenimiento que permite un adiestramiento a pesar de tanto la situación particular del COVID como otras situaciones de la constructura del país. Yo por suerte estuve, ser plana mayor por cuatro años del Arsenal de Puerto Belgrano, estuve durante el centenario y bueno, el espíritu con que se trabaja, tanto civiles como militares, que son más de 1.500, sigue siendo intacto a pesar de las situaciones adversas, particularmente el tema COVID. El tema COVID, si bien el personal militar es personal esencial y se cubre de acuerdo a los protocolos, el personal civil tiene otros tipos de protocolos mucho más rigurosos que se llevan y se manejan particularmente con los sindicatos para mantener siempre una masa crítica de personal trabajando para que, como pueden ver, no se pare nada. Nosotros lo que estamos haciendo básicamente es, hasta el día de hoy, mantener nuestro plan de dique, tanto en el dique 1 como en el dique 2, se prevén entradas de buques durante todo el año y bueno, esa es la idea general de no parar o reducir al mínimo las capacidades del Arsenal. Más allá de esto que usted nos detallaba con respecto a las obras que se hacen en barcos, en los barcos, en los destructores de la fuerza, también se están haciendo obras de mantenimiento en los propios diques. Por supuesto, como pueden ver, acá la compuerta del dique 2, la vieja compuerta flotante, está siendo desguasada ya que se está construyendo una nueva en el astillero Río Santiago. Esto va a permitir, junto con la nueva capacidad que se logró teniendo la compuerta corrediza y los trabajos que se hicieron en la boca de dique en su momento, tener el dique en una operatividad bastante importante. Más allá que restan hacer un montón de trabajo al dique 2 particularmente, a los dos diques, pero particularmente al dique 2, como es, por ejemplo, la grúa Clyde, las tareas en la caza de bombas y otras tareas que se están encarando para mantener al dique número 2 en un alto nivel de operatividad. Bien. Bueno, usted nos hablaba de la llegada de burques importantes. Se hablaba de que en las próximas semanas llegue el oceanográfico aquí al Arsenal Naval Puerto Belgrano. Está previsto que a partir de mayo ingrese el buque oceanográfico austral perteneciente, si bien pertenece al CONICET, está tripulado por personal de la Armada y, bueno, se prevé que esté aproximadamente 85 días en dique. Lo que le va a permitir hacer una reparación bastante importante en todos los aspectos del buque. Bueno, esto habla también del incentivo para todo lo que es la mano de obra, ¿no? Que hay aquí en el Arsenal y que es bastante enriquecedora, hablando tanto del personal militar como del personal civil. Sí, el incentivo, por supuesto. Estar los diques ocupados, estar los diques trabajando, es, digamos, el metier, es nuestro realmente punto de apoyo para apalancarnos, para mover todo este gran arsenal. Pero, como lo dije inicialmente, todos con un gran nivel de seguridad, siguiendo los protocolos, tratando de que la gente trabaje con la mayor seguridad, por supuesto, más allá de la seguridad física, que eso hay un departamento que se encarga, que es el Departamento de Seguridad e Higiene, particularmente se está haciendo un muchicapié en el tema COVID. Bueno, es importante, ¿no?, de destacar, teniendo en cuenta justamente donde en el contexto nacional se habla por ahí de segundas olas, y uno piensa que las autoridades nacionales puedan llegar otra vez a retroceder de fase, saber de que más allá de cualquier circunstancia se sigan cumpliendo los protocolos como el primer día. Tal cual, tal cual. Nosotros no nos relajamos nunca, porque sabemos, si bien acá hay espacio, hay lugar, la gente, en definitiva, vive en contacto continuo por los diferentes movimientos, por si suben a los buques, que es un lugar confinado. Nosotros no nos podemos relajar, porque el hecho de que alguien se contagie o alguien tenga síntomas puede afectar todo un círculo, un programa de producción que tenemos finamente armado. Muy bien. Peretti, con respecto a esta situación que usted hablaba, los protocolos, ¿los insumos llegan, los provee el Estado, los provee la propia Armada? Los insumos los tenemos, ya sea la propia Armada o del Estado, de hecho, el Arsenal Naval Puerto Belgrano, el año pasado, fabricó tantos máscaras como barbijos, inclusive en el laboratorio acá del Arsenal se hizo alcohol en gel, así que nunca tuvimos problemas en cuanto a insumos o cuanto a elementos que se necesitan para que la gente esté protegida, nunca hubo inconveniente y no creo que lo tengamos nunca, porque ya, digamos, la rueda ya está, la gente se concientizó y eso, gracias a Dios, nunca hemos tenido problemas. Muy bien. Bueno, Capitán Peretti, le dejo unos minutos para que deje un mensaje a todas las familias que pertenecen y hoy están aquí en el Arsenal Naval Puerto Belgrano. Sí, yo quiero mandar el mismo mensaje que mando siempre, lo que le dije ayer a mi gente, el Arsenal es el corazón de la flota de mar, es el corazón de esta base naval que a través de sus trabajos, a través de su gran esfuerzo para mantener y conservar todo lo que es el patrimonio de la Armada, principalmente de la flota de mar, mantiene vivo el corazón que mueve en definitiva toda la Armada, porque el hecho de que la flota se mantenga activa, se mantenga operativa, es parte del trabajo, del trabajo con muchas dificultades que tiene muchas veces el Arsenal en todos los aspectos y sentidos, pero los buques salen, los buques se hacen, la gente está y ese movimiento es un corazón que late y que le da vida a la flota de mar y a su vez a toda la Armada, ese es el mensaje de que la gente que está en este lugar hace un esfuerzo para que ese corazón nunca se pare.